A través de un mensaje de texto, funcionarios del municipio de Loja denunciaron a nuestro medio de comunicación que ya son dos meses que no se les cancela el sueldo. Sobre este tema, el director de Talento Humano de la institución aduce que el motivo se debe al proceso de transición. El presupuesto del municipio estuvo aprobado hasta junio de este año. Entonces, cuando retomamos la administración, estábamos con este inconveniente, ya que el presupuesto solo estaba aprobado hasta junio. Explicó que una vez aprobado el presupuesto de este año, se está elaborando los respectivos contratos. Prórrogas en la mayoría de los casos de los contratos que ya vienen siendo prorrogados por algunos años. Entonces, nosotros también de una manera estamos dando una solución de más de tres años, cuatro años, de un problema que lamentablemente ya lo habíamos hablado, se ha venido desnaturalizando el contrato por servicios ocasionales. Y de acuerdo a la norma, de acuerdo a la ley, de acuerdo al artículo 58 de los servicios, claro, nos establece que un cargo o el puesto puede, si pasa de los 12 meses, automáticamente eso ya tiene que enseguida ir a concurso. Son 193 empleados bajo la modalidad de servicios ocasionales que elaboran los departamentos de comunicación, canal de televisión y otras áreas los afectados. Según el director de Talento Humano, hasta este 31 de agosto se les cancelará lo adeudado y sus contratos seguirán el trámite de acuerdo a la ley. Ellos ya se prorrogan, los que tienen más de un año se les prorroga y automáticamente esto ya se llama, se hace la planificación de estos cargos que van a ir a concurso, eso dice eso, eso van a dar la norma. ¿Y mientras tanto no se les va a cancelar? No, claro, ellos ya máximo, más tarde del día lunes se cobran, va a cobrar todo el municipio, el 31 me parece, el fin de mes. Cobran todos los empleados y trabajadores del municipio. Para Mundo Visión, Johanna Chamba.